Muchísimas gracias, pues como ven, invitadas de súper lujo, pero bueno, quisiera que vayamos como deshebrando y nos vayan platicando desde que estaba en la carrera, cuando empezaron a trabajar, como cuáles fueron sus retos, ¿se acuerdan qué estaban viviendo en ese momento? ¿Cuál era su visión? ¿En qué pensaban? Porque bueno, han hecho un chorro de cosas, pero si se pueden ir un poquito para atrás y platicarnos un poquito más. Pues bueno, es poquito para atrás, la realidad es que me tocó a mí, bueno, una familia, gracias a Dios, donde había oportunidad de elegir lo que uno quisiera estudiar, o sea, no había estos comentarios de las niñas solamente esto, los niños esto, o sílbrele a tu hermanito, o atiende estas cuestiones, crecimos de una… Le agradezco mucho a mi madre esta figura que nos fue guiando a todos en esta situación. Si de alguien saqué la ingeniería, a pesar de que mi papá en paz descanse era ingeniero, fue de mi mamá la realidad, porque era resolutora. Entonces, bueno, yo al principio pues elegí ingeniería cibernética inspirada por la libertad, pero sobre todo porque mi hermano estaba estudiando ingeniería industrial. Yo recuerdo que lo que yo quería, fíjense, no me preocupaba mucho el futuro, honestamente lo que yo quería era algo complejo. No sé por qué en mi mente quería como el reto, y de alguna forma me gustaban las matemáticas, no me costaban tanto trabajo, bueno, ya después ya entré a la carrera y dije esto, sí, pero al principio no, entonces busqué algo que empatara. Me gustó la computación, y les quiero decir, cuando yo estudié la prepa, pues no había computadoras en mi casa. O sea, yo conocí la computadora en las salas de cómputo, ¿no? Los comandos eran muy básicos, y entonces la programación de BASIC para mí me abrió los ojos y dije, me enamoré de esto. Entonces, de alguna forma quería estudiar algo más allá, entonces yo lo que quería era como sobresalir sobre mi conocimiento, era lo que me motivaba, y la libertad. Y les voy a contar una anécdota, digo, aquí hay cuestiones, hay muchos de la Universidad de La Salle, ¿no? Pero les quiero contar que, sí, marica, mi primer día de clases con el maestro de álgebra, ingeniería cibernética, lo primero que nos dijo a las seis mujeres que estábamos sentados entre 35 caballeros, es, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué no están en la cocina? ¿Están seguras que quieren estudiar esto? Porque es muy difícil, para las mujeres es más complicado. Ustedes no son MMS, porque la carrera que están estudiando no es para esto. ¿Quién tenemos los que es MMS, verdad? Yo la verdad es que es, después de crecer en un ambiente de libertad, de ser inspirada por mi hermano en la ingeniería, porque él me echaba la mano con mis láminas y es súper ingeniero, la realidad es que yo dije, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nos dice esto? O sea, yo dije, ¿está bromeando? Ahí es cuando realmente me enfrenté a esa desigualdad. No la entendí hasta ese momento. Pero aún así, yo no, como que veía como, bueno, pues lo dijo. Sí fuimos a las, ya no es que sea maestro después de eso, ya, se fue. Pero yo no entendía realmente todo el origen de esos comentarios y lo que había influido en mis compañeros, porque los compañeros sí nos decían, ¿puedes con el, te ayudo con el protoboard? ¿No te vayas a quemar con el cautín? Yo lo cargo y tú decías, pero pues estoy estudiando lo mismo que tú. Entonces, bueno, la carrera no la viví con ese sesgo porque finalmente no me quería distinguir de los hombres. Yo los veía como un equipo, como veía en la familia y lo único que quería no era sobresalir sobre ellos, sino sobresalir en mi conocimiento. Entonces, bueno, mis primeras incursiones laborales que creen programando multimedia, cuando no existía la multimedia y cuando no sabíamos hacer nada y era bien lento y para que se pudiera renderear, pues se tardaban días, te ibas a tomar dos cafés y regresabas y te dabas cuenta que te equivocabas, ¿no? Entonces, bueno, sin duda me tocó un cambio tecnológico en las cuestiones de programación, ¿no? Aquí en la Universidad de La Salle hay un laboratorio muy bonito que se llama Laboratorio de Computo de Ingeniería y los estudiantes en esa época concursábamos para entrar. Yo no sé cómo lo hice, pero entré. Y cuando me di cuenta, al rato yo era coordinadora de proyectos académicos en el laboratorio y después ya casi soy jefa de ahí, pero salí, salí a trabajar, ¿no? Pero de alguna forma como que fui abriéndome camino sobre el ámbito de, sí de la programación, pero ¿qué creen del e-learning? Acabé haciendo muchos desarrollos multimedia y acabé enfrentando estas cuestiones de incredulidad, ¿no? En reuniones, por ejemplo, que me decían, y no voy a abundar mucho en esto porque hay que dar la palabra, pero donde me decían, venía con alguien, ¿no? En un compañero, ingeniero, usted necesita el proyecto, ¿no? Señorita, ¿a usted le ofrecemos algo? Y yo era la jefa. Entonces, sí te enfrentabas a estos comentarios, a estos discursos, ¿no? Sobre incredulidad, diría yo. Y lo más importante es que, bueno, aún así, yo no me la creía. Yo seguía siendo esa alumna que veía como que esto no soy yo. Yo puedo hacer otras cosas diferentes. Entonces, incursioné en el ámbito, sí, del e-learning, que creen, siempre fue emprendedora. Sí, no estuve en grandes corporativos porque lo mío fue emprender. Lo mío lo aprendí de mi padre. Es que podía yo crear cosas. Entonces, desde muy joven puse mi empresa que se llamaba Pantec, la primera, y hacía e-learning multimedia, ¿no? Me equivoqué mucho, Adri, la verdad. Pero aprendimos bastante y generé muchos aprendizajes en otras universidades, ¿no? Con esta incursión de la educación a distancia. Tan es así que aquí en la Universidad de la Salle, la red la Sallista desde entonces, desde videoconferencia de educación a distancia y el portal educativo que tienen, surgieron de mí, de mí como proyecto. Entonces, bueno, todavía siguen usando ese módulo, por cierto. Así que es interesante, ¿no? Lo que has dejado. Y, bueno, finalmente me convertí, conocí lo que es ITIL, ¿no? Por acá me refiero a las que están contemporáneas. Que ITIL como tal me enamoré de una mejor práctica y quise yo quiero transformar el mundo a partir de la gestión de información, de las certificaciones, llegar a un nivel más directivo. Y entonces empezamos a certificarnos. Me incorporo a la empresa BP Groups, para no hacérsela muy larga. He dado consultoría a empresas en México como Maxcom, ¿no? Como Kio Networks, como T-Systems. He auditado, porque soy auditora, a empresas como el Banco, a organizaciones como el Banco de México. Estuve asignada y mucho tiempo en Perú trabajando con Entel, ¿no? Con lo que antes era Nextel, con Grupo Falabella. Entonces, trabajar con muchas organizaciones desde consultora independiente o contratada por grandes, las triples, ¿no? Las grandes en las consultorías. Empresas AAA, pues la realidad es que me abrió el mundo para poder llegar aquí con ustedes como docente, que es lo que más disfruto en la vida. Así que como empresaria, como auditora y como mujer, pues me ha tocado pasar mucho, pero sobre todo lo más importante para pasar el micro es de que me gusta compartir, me gusta inspirar y en la empresa tenemos 70% de mujeres, la mayoría con posgrados en tecnología y el 30% de hombres que trabajan en conjunto para crear de México un referente en inteligencia artificial y en mejores prácticas. Eso me ha tocado. Ay, qué padre. Qué padre, Yasmin. A ver, cuéntanos, Adriana. Bueno, fíjense que efectivamente las creencias son muy poderosas, ¿no? Y las creencias es nuestra educación, lo que vivimos, escuchamos y lo que experimentamos. Y la verdad es que yo, igual que Yasmin, tengo mi familia, mi papá es de Oaxaca, y entonces en la familia de mi papá había una costumbre de que cuando había una celebración de cumpleaños, se le tenía que decir desde el que empezaba a hablar hasta el abuelito, un mensaje al festejar. Yo no me di cuenta que ese era un entrenamiento en oratoria, porque conforme pasaban los cumpleaños, no se valía decir lo mismo que había dicho el anterior, entonces tenías que ser creativo en el mensaje. Y les digo esto porque yo era ingeniera, pero sí hay como un perfil psicométrico que los que estudiamos sistemas nos entendemos con las computadoras, las computadoras nos obedecen, a diferencia de las personas, y tenemos este estigma de que somos malos en las relaciones públicas, ¿ok? Entonces, yo también, pues era muy ingeniera, estudié programación, tengo 17 años, tengo que hacer mis prácticas profesionales de la BATIS, y le digo a mi papá que es médico, oye, necesito hacer mis prácticas profesionales. Él me dice, creo que en el seguro social hay computadoras. El mejor consejo que me dio mi padre, porque efectivamente el seguro social es una de las entidades más grandes del país, con un despliegue de computación enorme, mucho más grande que un banco. Entonces, yo les estoy hablando más o menos de 1986, en donde estaba estudiando en UPIXA, lo que era la normalización de bases de datos, y nos daba un montón de teoría a los profesores, pero yo decía, en el IMSS la base de datos no se puede respaldar porque se tarda 72 horas. No había forma de respaldar esa base de datos. No había forma de que los que estábamos programando, desarrollando sistemas ahí, nos equivocáramos. Entonces, yo en cinco años de carrera, pese a toda, había también un estigma de que si trabajabas en el gobierno, estabas condenando tu carrera profesional en el futuro, nadie te iba a querer contratar. Yo tomé el riesgo, y la verdad, fueron cinco años en donde aprendí muchísimo de sistemas operativos, bases de datos, en COBOL, me dio una visión estratégica, una capacidad de análisis muy importante porque terminé siendo la líder del sistema que imprimía los estados de cuenta obrero patronales. Si ese sistema no salía a tiempo, dos días se ponía en riesgo la nómina de todo el IMSS, ¿no? Entonces, cuando tú tienes 20, 21 años, 22 años, y tienes encima tuya esa responsabilidad, aprendes porque aprendes a hacerte responsable, ¿ok? Después, yo tenía que viajar mucho, viajaba sola, estaba chiquita, en teoría, tienes 19, 20 años, y entonces me di cuenta que me gustaba mucho el viaje, y eso fue lo que me inspiró a buscar mi siguiente trabajo. Yo decía, bueno, si yo pude viajar por toda la república, ahora quiero un trabajo en donde pueda viajar a nivel internacional haciendo lo que me gusta. Y me encuentro con Softec, Softec estaba contratando personas para desarrollar la nómina para IBM a nivel Latinoamérica. Yo dije, ese es mi proyecto, porque entonces voy a conocer Latinoamérica por medio de ese proyecto. Al mes que estoy en Softec, me dicen que no, que me van a mover al primer proyecto en Estados Unidos, que era en Walmart, porque iban a traerse o a migrar los sistemas a México, para abrir la primera tienda SAMS en México. Y ahí también fue muy padre, porque ir a Estados Unidos, y los americanos me decían, pero ¿cómo? ¿Tú sabes de bases de datos? Pero también de esto, pero también de esto, es que no, aquí el que sabe de bases de datos es solo esto, el que programa es solo esto, y me hice famosa, porque resolví problemas que para mí eran muy sencillos. Nosotros en aquel entonces estábamos como los colombianos, con millones de pesos. Todos los reportes y todas las pantallas de los sistemas de Walmart se desbordaban. Entonces llevaban un mes o mes y medio y no lo podían resolver. Y llego yo, y me dicen, es que tenemos este problema. Y yo, ¿cuál es el problema? Y me dicen, los reportes, las pantallas. Y yo pensé, en el IMSS teníamos N reportes grandísimos de a tres, cuatro, cinco renglones. Y yo dije, pues con una regla de caracteres. Y luego, y yo, pues tú présteme una regla de caracteres y yo lo resuelvo. Y un problema que ellos llevaban mucho tiempo, yo lo resolví en una semana. Entonces ellos, ahí me di cuenta que el valor que tiene este país es que tenemos acceso a experiencias extraordinarias, porque el volumen de población, los mexicanos somos muy creativos, tenemos pocos recursos, la verdad, vas a otros lugares que tú pensarías es el primer mundo, y resolvemos nosotros problemas o enfocamos la resolución de problemas muchas veces mejor que ellos. Bueno, la verdad que en Softec fue el descubrimiento, en aquel entonces el fundador Gerardo López, no había escuelas de emprendimiento en México, pero él, para mí, era una escuela de emprendedores. Y acariciaba la idea de volverte social a la compañía, y ahí yo aprendí tres cosas muy importantes. Quise, entendí que lo que yo quería era poner mi empresa, ¿no? Acariciaba la idea de ser socia de mi propia empresa. La segunda, entré a las ventas por ingenuidad. Algunos de ustedes si trabajan, si de repente se acaba el proyecto en el que están asignados, dices, bueno, ¿y cuándo me van a volver a asignar? Cuando los de ventas vendan, ¿no? Yo preguntando, y el de ventas, oye, ¿y por cuándo vas a vender el siguiente proyecto? No es que no me han dado citas, ¿no te han dado citas? Pues yo te ayudo a sacar citas. ¿Qué hay que hacer para sacar citas? Hacer llamadas. Y ahí me volví experta en hacer llamadas. ¿Por qué? Porque los que somos ingenieros tendemos a cumplir, tendemos a ser responsables, ¿no? Como que dices, esto es un proceso, hacer llamadas, hacer la llamada, sacar la cita, vende, perfecto, ¿no? Para mí eso era natural, no veía, no me van a contestar, no lo voy a poder hacer. A mí no me importaba si me colgaban, si tenía que hacerlo 20 veces. Para mí el objetivo era check, check para el siguiente paso. Así llegué a las ventas. Y bueno, en Softec después de 5 años hubo cambios e hicimos un spin-off. En Softec en aquel entonces eran como 60 empresas. 5 empresas, 100 personas, nos separamos y empezamos una empresa que se llama Praxis. En Praxis tenía un buen amigo. En Softec también aprendí, me metí a ventas sin saber ventas. Yo dije, tengo que conocer empresarios. ¿Cómo conozco empresarios? Y un amigo me dijo, pues métete a asociaciones empresariales. Me metí a Coparmex pensando en voy a encontrar clientes. Pues no, la sorpresa en Coparmex fue que la gente que está en asociaciones empresariales también va por otra convicción. Quiere hacer algo bueno por el país. Si tú quieres cambiar tu país, tienes que involucrarte en esos temas. Entonces, ahí también encontré otra cosa que mi abuelo decía, que no era suficiente con estar bien tú. Tenías que estar bien tu comunidad. Entonces, la verdad es que me encantó el tema de la asociación. Y yo dije, no, sí, hay que revisar la ley. Yo estoy de acuerdo, hay que votar. Y entonces dije, tengo que meterme a asociaciones de tecnología. Cuando fundamos Praxis, una de las cosas que también pudimos hacer es que un amigo que yo tenía, que conocí en Coparmex, en Empresarios Jóvenes, el mexicano más brillante que he conocido en mi vida, de Chihuahua, Fulbright Becker, estudió en Wharton School, y en ese momento era el director mundial de comercio electrónico en 3M, en Minneapolis. Entonces, cuando me dice a Diana, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no, pues me salí de software, voy a abrir una empresa. Y me dice, ¿no quieres hacer la planeación estratégica en Wharton? Y yo, claro que sí, pero eso debe ser carísimo. Yo estoy en una materia que es hacer emprendimientos en Latinoamérica, así que te voy a poner como uno de mis proyectos. Si ustedes pagan 5,000 dólares, hacen la planeación estratégica en Wharton. Sus compañeritos, nada más. El CIO de Mary Lynch, que le reportaban 10,000 personas. Sangam Pan, un hindú que había hecho, estaba haciendo en ese momento una empresa que se llama Lycos, que era como un Yahoo, era su tercera empresa pública. Susan Potter de McKinsey y mi amigo Arturo. Entonces, la verdad es que fue una bendición, porque nos dieron un enfoque de hacer una empresa de primer mundo, en donde tendríamos que poner atención en que queríamos ser una empresa de desarrollo de software, con certificaciones tipo CMMI en México. Nos involucraron en temas de Project Management, también nos entusiasmamos a traer el Project Management Capítulo México. Decidimos también entender cómo se evaluaba una empresa de tecnología. Y en fin, la verdad es que haber hecho eso ahí, nos dio una visión de una empresa grande. Una de las preguntas que nos hacía el hindú era, ¿cuál es su estrategia de salida? Y nosotros, su estrategia de salida estamos comenzando. Y dijo, es muy importante cuando tú empieces una compañía que sepas si la vas a hacer para venderla, la vas a hacer familiar, la vas a hacer para toda la vida. En fin, una pregunta que cuando tienes 27, 28 años, no sabes bien cómo contestarla. Pero bueno, en 25 años, la verdad es que implementamos gobierno corporativo, nos expandimos a muchos países, más de 1.600 colaboradores. Esa experiencia a mí me dejó una enorme satisfacción del logro de hacer proyectos. Cuando tú vienes del desarrollo de sistemas, entiendes a los clientes, entiendes cómo venderles soluciones, porque sabes los retos que hay desde su silla, ¿no? Y bueno, también ahí, yo les voy a contar una pequeña anécdota de mis socios. Me decían, oye, tú que estás en asociaciones empresariales, tenemos un proyecto que no ha despegado, que es con Banco de México, que es hacer un sistema de pagos electrónicos interbancarios, y no sale, llevamos dos años y estamos perdiendo dinero. Entonces, yo dije, bueno, pues a ver, ¿cuál es el proyecto? Pues era el famoso proyecto SPEE. Entonces, yo dije, bueno, Banco de México negocia con la ABM, la asociación de banqueros, y yo dije, pues vayamos a la junta para ver qué pasa. No, pues es que solo es una silla por banco. Y yo con mi mentalidad práctica, pues hay que pedir prestada la silla. Y ellos, ¿tú crees? Yo sí, a ver, ¿quiénes son nuestros clientes? No, un cliente fui y le dije, oye, mira, que yo quisiera que me prestara la silla para eso. Fui a la junta y entendí que quería un tecnólogo venderle un proyecto a los tesoreros de los bancos que, por supuesto, no querían mover su dinero, ¿verdad? Entonces, ahí aprendí que cabildear, o sea, el cabildeo también es muy importante para lograr grandes cosas. Y entonces, entendí que tenía que lograr que cada tesorero sintiera que el SPEE era, ellos decían que eran el papá del SPEE, que era el proceso anterior al SPEE, que 48 horas se tardaba pasar un dinero de un banco a otro. Ustedes están muy jóvenes, no saben ni qué es eso. Pero, bueno, entonces queríamos hacerlo en minutos y por ley. Entonces, yo recuerdo, tuve que ir con cada tesorero con el de Bancomer, con el de Banorte, con el de Banamex, para convencerlos de que era lo que venía. Y la verdad que me siento orgullosa. No solo yo, fuimos muchas personas que nos involucramos a convencer que fuera posible. Y México fue el primer país a nivel Latinoamérica, incluso a nivel de Estados Unidos, que tenemos un sistema de pago interbancario maravilloso, que fue un ejemplo y se ha replicado en otros países. Pero, bueno, actualmente, que me retiré de praxis y que les digo que ahora estoy viviendo en Estados Unidos, pues estoy muy emocionada con este tema de dinerazo porque estoy volviendo a mis bases. No es lo mismo vender en México, en Latinoamérica, que en Estados Unidos, quiero que sepan, porque allá soy una desconocida, soy una ciudadana de a pie. Y es muy emocionante para mí volver a regresar a ver a los clientes, cómo hay que venderlo. Es otro nicho, es muy diferente al mercado latino. Pero, bueno, sería hasta aquí. Yo les decía a Adri y a Ayas cuando platicábamos que, bueno, mi respeto es para ellas. Yo les voy a contar mi historia, que es un poquito diferente, pero les voy a contar particularmente cómo es que yo tengo relación con la tecnología. Entonces, primero contarles que yo elegí ingeniería industrial porque me gustaban las matemáticas. Pude haber estudiado cualquier cosa que tuviera que ver con matemáticas. Finalmente escogí ingeniería industrial y pues llegué a la escuela. Yo había estudiado toda mi vida en la escuela de puras niñas. Mi primer día de clases. Llega a un salón donde había 60 personas, de las cuales 6 éramos mujeres. Perdón, 40. Entonces, fue la primera vez que yo dije, ay caramba, ah no, pues sí, sí, los niños también, también este, ah no, sí, sí, piensan. Ah no, pues míralos, ¿no? Y yo, imagínense, o sea, toda mi vida en una escuela de niñas, no me imaginaba, ¿no? Esa convivencia y fue como, cuenta Jazz, mi primer shock así con la realidad. Ah caray, no, pues si aquí hay más hombres. Yo nunca lo había pensado ni me lo imaginaba, ¿no? Pero un poco como Jazz también no tuve, y como Adri, la ventaja de crecer en una familia donde no había límites, podíamos hacer lo que queríamos, llegar hasta donde quisiéramos, ¿no? Hoy eso es lo que me hace querer ayudar, ¿no? A las niñas en estos temas de ingeniería. Pero bueno, empecé en ingeniería industrial, empecé como becaria en fábrica de chocolates la Azteca, y como los ingenieros industriales ustedes no han de saber, pero en aquella época pues me mandaron a la planta, ¿no? Donde hacían las frescas y el tinlarín, a tomar tiempos sin movimientos, mi casquito, mi cronómetro, una tablita. No, bueno, qué cosa tan fea, ¿no? La verdad. Entonces, afortunadamente, en esa época, pues el gerente de la planta preguntó, oigan, ¿quién habla inglés? Éramos un grupo, por cierto, de seis becarios del mismo salón, de acá de ingeniería industrial. A ellos les decían ingenieros y a mí me decían Tere, ¿no? Cosa que no, tampoco me importó, pero por eso desde ahí yo soy Tere siempre, los títulos son los que menos me preocupan. Entonces, bueno, vino y preguntó, ¿quién de ustedes habla inglés? Yo levanté la mano. Entonces me dijo, a ver, ya me hizo unas preguntas en inglés. Entonces, ah, muy bien, porque vamos a hacer un proyecto de logística y el gerente de distribución no habla inglés, entonces necesitamos que tú, pues estés con él y lo ayudes. Yo dije, ah, pues muy bien, ¿no? No se imaginan la experiencia espectacular que fue para mí, ¿no? Y yo creo que todo por haber levantado la mano sin miedo y atrever, ¿no? Entonces resultó ser una maestría en logística para mí. Ni siquiera existía el término en México. Entonces me la pasé con este gringo, le decía yo, y ahí íbamos, veníamos, todo lo que él preguntaba, yo lo aprendí un montón, ¿no? A partir de ahí me dediqué a la logística y a la cadena de suministro, que me encanta, ¿no? Entonces así fui avanzando en las diferentes organizaciones. También son organizaciones, digo, la logística y la cadena de suministro, donde primordialmente son puros hombres, ¿no? Imagínense manejando flotillas de transporte, con transportistas, almacenes, ¿no? Y la verdad es que nunca, pues no, nunca tuve ese tema de, ay, yo soy mujer, no voy a poder, ¿no? Al contrario, yo creo que a algunos hasta les parecía simpática, ¿no? Que eso está feo, pero eso creo que me ayudó. Al menos mucha más gente me reconocía porque era una entre muchos. Bueno, así fui avanzando, ¿no? Entre, después de fábrica de chocolate azteca, me fui a Nestlé, después me fui a Jugos del Valle y después regresé a Gatorade y a Quaker y, bueno, a PepsiCo compró la compañía y yo pasé a Sabritas y a PepsiCo. Entonces, normalmente mi carrera había estado entre proyectos y operación de la cadena de suministro. Entonces, como yo había, ya estaba en Sabritas y estaba en Gatorade, se iban a integrar las dos compañías, Sabritas y Gamesa, en una compañía que se llama PepsiCo Alimentos México, como existe ahora. Entonces, para hacer esa integración, querían a alguien que conociera toda la cadena de suministro para ayudarles a hacer un modelo operativo de cómo lo íbamos a juntar. Todos los procesos, había que dibujarlos y ver cómo los integramos y ahí me acercaron al equipo de tecnología para ver también cómo lo íbamos a conectar. Yo en ese proyecto iba por tres meses, terminé quedándome siete años. Entonces, ese proyecto terminó convirtiéndose en una implementación gigantesca de SAP y un montón de funcionalidades específicas y ya me imaginan a mí que mi experiencia no era en tecnología cuando me siento con el equipo técnico y me empiezan a explicar, ¿no? De verdad, yo no les entendía nada. Como dice Adri, hablan en otro idioma. Entonces, uno de mis aprendizajes que les quiero recomendar, que es lo que dice Adri, es hay que entender el idioma de la gente a la que le estamos hablando, no el de nosotros. Entonces, yo me volví a una especie como de traductora entre lo que decía el equipo técnico y lo que necesitaba en negocio. Entonces, ahí me tienen en el comité ejecutivo, ¿no? Me acuerdo mucho de Paula Santilli, que hoy es la general manager de PepsiCo a nivel Latinoamérica, que me decía, bueno, Tere, gracias porque ya nos explicaste lo que es el hyper, que es la migración de datos, ¿no? Porque yo iba, les explicaba tal cual, no en un idioma que pudieran entender. Entonces, finalmente, ese proyecto fue una experiencia. Yo tengo dos hijos, ya les conté. Yo digo que ese es mi tercer hijo, no saben el trabajo que me costó. Unas desveladas tremendas, ¿no? Pero entendí también que si yo les decía a los especialistas de sistemas, por favor, ¿me puedes hacer un dibujito para que me expliques lo que me estás diciendo? Entendía perfectamente bien, ¿no? Entonces, pues, en el pico más grande del proyecto yo creo que tenía como 200 personas a mi cargo, con lo que describen, no necesariamente es mucho, pero imaginen para alguien que no era experta en tecnología. Entonces, finalmente terminé con un rol en tecnología donde yo me volví la líder de la definición de las estrategias digitales y de, para la cadena de suministro, ¿no? Precisamente por el entendimiento que tenía de la cadena y por mi experiencia en el proyecto. En la parte más complicada del proyecto, cuando integramos, nos tocó la implementación de la facturación electrónica. Porque el SAT, ¿no? Cambió la regla, si tú abrías una empresa nueva, te tocaba implementar facturación electrónica. Cosa que ustedes tampoco se imaginan, pero sí pasó, ¿no? Y no había ninguna empresa en México de tecnología que tuviera el tamaño para ayudarle a PepsiCo a hacer todas las facturas que teníamos que hacer. Ese fue un súper reto. Y lo más importante de los proyectos, que ahí también aprendí las herramientas de project management, que hoy son valiosísimas para todo lo que yo hago, ¿no? Yo ahora en logística les digo, este proyecto sale en tal fecha y sale, ¿no? Como se hacen los proyectos en tecnología. Entonces, hicimos el proyecto de facturación electrónica, toda la integración de la cadena de suministro, de todos los procesos, sin impactar al negocio, ¿no? Que eso es algo también bien importante, ¿no? Cómo los que implementamos tecnología nos aseguramos de que el negocio vaya junto con nosotros y nos ayude. Es lo que dice Adri, ¿no? Si tú no tienes la habilidad de explicarle, ¿no? A los dueños del proyecto y a que lo vean como suyo, pues no va a funcionar, ¿no? Y toca convencer y cabildear y vas a una oficina y te regresan y vuelves, ¿no? Eso que parece que es trabajo, es mucho trabajo y es más difícil que la programación, yo creo, salvo su mejor opinión. Ese tema de convencer, de explicar y de lograr que los dueños de los procesos, lo que le pasó a Adri en el banco, pues sean los que quieran hacer los proyectos y entonces te inviten, te pidan que los hagas en lugar de que tú los estés empujando. Eso está medio complicado. Finalmente, terminó mi experiencia crítica en esa área. Yo dije, uff, ya, estuvo muy interesante, pero ya acabé, ¿no? Y regresé a la operación, a manejar toda la logística primaria de PepsiCo. Después salí de PepsiCo, me fui a Quaker State Shell ya como cabeza de operaciones, ahora en Arabella y yo pensando, no, pues ya la libré. ¿Y qué creen? Que ahora tengo en mi responsabilidad el área de Business Intelligence, que es donde estamos generando toda la cultura, ¿no? Nosotros le decimos Data Driven en la compañía, ¿no? Habilitando a toda la organización para que tomen decisiones con datos. Entonces, ahora en mi responsabilidad, aparte de todos los procesos, desde la compra hasta la entrega de los pedidos, tengo la responsabilidad de analíticos con un chavito que es un director espectacular, un chavo que se ha preparado un montón, que ha aprendido muchas herramientas y estamos avanzando bien, padre. Al principio, ya se podrán imaginar, ¿no? La organización no quería entrarle al tema, ¿cómo? Me van a quitar mi reporte, pero es que ahí yo tengo mi información, si me lo quitan no sé qué voy a hacer. Hoy ya no nos estamos dando abasto, nos piden y nos piden y nos piden, porque ya se dieron cuenta de lo bonito que es poder tomar decisiones que están basadas en analíticos, en inteligencia artificial y todas esas cosas. Entonces, ¿qué les podría yo compartir en este proceso? Que, pues, hay que atrever si te dicen, Tere, ¿quieres agarrar un proyecto de logística? Sí. Tere, ¿qué te parece si ahora es un modelo de transformación? Sí. ¿Y por qué no tomas esta responsabilidad de sistemas? Pues sí, no sé, pero voy a aprender y si me hacen un dibujito, aprendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido una constante, ¿no? Claro, sumada a la preparación, ¿no? Tiene uno que estar preparado, estudiar, ¿no? Por nuestra cuenta, no podemos esperar que alguien venga y nos diga, oye, te voy a dar un curso, ¿no? Uno tiene que estar preparado para que cuando digan quién habla inglés, uno pueda levantar la manita, ¿no? O quién tiene estabilidad y estar listo para tomar un reto. Entonces, yo creo que particularmente en este mundo de hombres, que son las ingenierías, las carreras, la tecnología, ¿no? Lo que toca es que nos atrevamos, que levantemos la manita y, pues, no sabemos, pero vamos a averiguar, ¿no? y que nos hagan un dibujito y con eso nos vamos para adelante. Es lo que yo les quería compartir. Gracias, Yasmín. Pues, muchísimas gracias, está súper interesante su trayectoria. Y, bueno, yo les quiero compartir que, como escucharon muchas ocasiones, cuando nosotros empezamos a estudiar, no existían estos foros, no existían estas preocupaciones, o sea, simplemente era, llegas al salón y hay dos mujeres, ¿no? Llegas al salón y te cuestiona el profesor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Para nosotros era, pues, nos tenemos que aguantar y tenemos que echarle más ganas y tenemos que ser más valientes. Pero realmente, gracias a Dios, nos hemos estado dando cuenta que eso nos está afectando no solo a las mujeres, sino también la innovación está perdiendo al no tener equipos diversos. ¿Por qué? Porque tener equipos diversos no solo suma, sino multiplica las oportunidades, ¿no? Entonces, pues, ya todos se están dando cuenta de realmente cuál es ese valor. Pero para poder lograr ese valor, tenemos un chorro de barreras y mitos que tenemos con los que tenemos que luchar y, bueno, por eso están estos foros. Entonces, ahora quisiera que nos compartieran alguna experiencia que recordaran que han tenido ese reto como mujer en su carrera, que han tenido algún problema, algún, no sé, agresión no física, espero, pero, y que lo han podido superar, porque yo estoy segura, por ejemplo, Adriana, que cuando llegué hasta Canasina eran puros hombres, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Y, bueno, también Tere ya nos estuvo comentando que igual, o sea, era la única y, pues sí, puros transportistas en logística y todo, puros hombres en ese medio. Entonces, bueno, no sé quién se anima, bueno, que las tres se animen, pero cada una. Yo tengo una experiencia, Softec estaba queriendo recuperar la cuenta de Telmex, bueno, a lo mejor no había dicho la cuenta, pero, entonces, a mí me mandan a Munaria y resulta que el subdirector era muy machista. Yo estaba joven, 25 años, no quería hablar conmigo. Entonces, yo me acuerdo que estábamos sentados, entonces él se sentaba, se sentaba su gerente y me sentaba yo. Y, entonces, él hacía una pregunta, el gerente me repetía la pregunta, yo le daba la respuesta y él le respondía lo que yo decía al subdirector. Yo, la verdad, en ese momento yo no percibía, porque eso es muy agresivo, yo no lo percibía, ¿sabes por qué? Porque mi objetivo era recuperar la cuenta. Yo lo que iba a demostrar era que yo sí podía y que lo iba a hacer, no me importó que tuviera esta triangulación. Pero este señor me dice, oye, era el sistema de planta telefónica y, entonces, yo estaba asignada gratuitamente, sin costo para ellos y me dice el gerente, oye, Adriana, que hay que ir a Puebla a un levantamiento de requerimientos. Entonces, yo le pregunto, sí, no tengo ningún problema, nos vamos a ir juntos, entonces voy a pasar por ti y en tal punto te voy a recoger siete de la mañana para llegar nueve, nueve y media a Puebla. ok, ¿cuánto tiempo vamos a estar ahí? Dijo, como tres horas. Yo iba con mi libreta, no teníamos laptop en ese entonces, yo iba para una reunión de tres horas. Llegamos ahí y era un auditorio como cien personas y el título de la reunión era los tres días de levantamiento de requerimientos del sistema de planta telefónica y el gerente me dice, sí, aquí está nuestra jefa del proyecto de levantamiento de requerimientos. Yo no me achiqué, pero sí dije, primero que primero pensé es, no traje ropa para tres días. O sea, fíjense en lo que pensé, no fue pensar en, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a plantear? Yo lo que pensé es, no traigo la ropa para los tres días, qué pena, me van a ver con la misma ropa los tres días, pero no me achiqué, no pensé, no la voy a hacer y la verdad es que dije, pues esto es un levantamiento de requerimientos como los que yo hacía en el INSS, ¿no? Como los hice muchas veces, con muchos usuarios y entonces de mi ronco pecho establecí el método de cómo iba a levantar los requerimientos, cómo nos íbamos a organizar. Por supuesto, los que estudiamos tecnología no somos expertos en todas las áreas, ni en finanzas, ni en salud. Cada industria tiene su lenguaje, sus estándares, sus procesos. Yo no sabía nada de inventario de planta telefónica, pero estaban ahí los usuarios que me iban a contar. Después de esos tres días, el subdirector quedó tan bien impresionado de mi trabajo que nunca más volví a tener intermediario. Entonces, esas cosas o esas batallas, yo me las pongo así como check, pero yo sí creo que algo que a mí me ayudó mucho en mi carrera profesional, nunca vi las agresiones, ¿no? Sí, sí había agresiones porque de repente, me acuerdo que yo impulsé, nos invitaron, cuando estaba saliendo el gobierno de Cedillo, la Secretaría de Comercio, que después se volvió la Secretaría de Economía, hizo una junta para las empresas de software y nos invitaron. Entonces, ahí me di cuenta que no era lo mismo hablar como IBM de México que Microsoft, eran muy diferentes las problemáticas. Entonces, yo pensé, es que nos tenemos que juntar los de desarrollo de software. Me llevó un año convencer a cada director general de que nos teníamos que juntar y armamos, digamos, el primer clúster de México, se llamó Empeira. Entonces, ellos me dijeron, no, pues si tú nos convenciste, pues tú haces la directora o la presidenta de Empeira. Y yo dije, no, porque lo que yo sí he aprendido, que a los hombres no les gustan que los gobiernen las mujeres. Entonces, yo organizé este proyecto, pero mejor, ubiqué quién era el más alto, como que el más lo respetaban y dije, convencí a cada uno, hay que votar por un, yo pienso que este puede ser una buena opción. Y entonces, quedó el que yo quería, no era yo, yo era su brazo derecho, pero también, eso sí tenemos que entenderlo las mujeres, depende de qué batalla quieras ganar, cómo la debes luchar. Eso te lo va dando tu intuición y creo que ahí, eso sí es un gran valor que tenemos de diferenciador con los hombres. Las mujeres nacimos con una sabiduría natural que es, nos podemos generar empatía, generar mejor comunicación. Y ya para cerrar, sí hay situaciones muy complejas como mujer. Alguna vez, algún colega mío, llegó borracho y me dijo, oh, es que si tú y yo fuéramos amigo, 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 amigo novio, todo sería diferente, la haríamos todo esto. Yo pensé, está borracho, pobre, mejor le invito un café para que se le baje, le pido un taxi y fin de la conversación. Sin embargo, al otro día, en una junta muy importante que teníamos, sacó todo su enojo y su frustración y me di cuenta que no había sido, el está borracho, lo va a superar y así. Y se generó una relación muy tirante por mucho tiempo. Entonces, creo que ahí sí, las mujeres, en ese sentido, tenemos el reto, yo les recomiendo siempre tener un coach, un advisor, un mentor. Mi mentor, que estaba en Minneapolis, lo fui a ver, del susto que me dio, lo fui a ver y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema. Y él me dio, entonces, con su perspectiva de hombre y en los negocios, alguna manera de resolverlo, ¿no? Pero, pero bueno, yo les recomiendo que cuando se enfrenten en situaciones así, se rodeen de gente que les puede dar buenos consejos. Yo, a mí, fíjense que lo más agresivo que he recibido en mi carrera ha sido de otra mujer, de mujer. Esa falta de sororidad, yo, al inicio de, pues, de los proyectos de implementación de e-learning o de cuestiones que tenía que hacer de implementación de telecomunicaciones, las líderes no eran propiamente del área, eran o de negocio, ¿no? O eran más educadoras y de alguna forma, pues, yo me sentía parte de su equipo porque yo daba ese valor de la tecnóloga, ¿no? La tengo la que traduce, la que implementa, pero empecé a notar este aspecto que luego tienen ciertas personas de celos y empezaron a limitarme en, es que hay una, un proyecto en Chicago en el que necesitan mujeres ingenieras que sepan inglés y que estén dando clases de posgrado, por ejemplo, ¿no? O sea, aparte de que trabajen en la industria de TI, pues, yo cumplía los requisitos y lo que decían estas líderes mujeres es que yo estaba ocupada, que no tenía tiempo y que no podía ir. Por supuesto, a lo mejor, de forma muy directa, no era agresión, pero era una falta de empatía y de sororidad hacia otra mujer. Entonces, sí, les quiero decir que a lo largo de mi carrera, los topes que más tuve que vencer son de las propias mujeres que limitaban o cuestionaban, por ejemplo, mi manera de vestir. Yo considero que he sido moderna y he sido tan moderna que, bueno, yo fui de las mujeres que decidió, por ejemplo, yo quiero ir al comité de CUDI, Internet 2, los inicios del Internet 2, pero ¿cómo vas a ir si son puros hombres? ¿No? Las jefas me decían, pues, ¿qué tiene? Pero ¿cómo vas a ir? Pero ¿quién te va a cuidar? Nadie, yo sola me cuido. Entonces, me trataban como siempre de cerrar estos consejos, estos accesos, estos, y en esta modernidad un poco rebelde, la verdad es que incluso he sido, pues, he decidido, por ejemplo, no ser madre, ¿no? Y es una decisión que yo tomé y que la sostengo a mis casi 50 años y que me siguieron cuestionando ellas como jefas, ¿no te vas a realizar como mujer? ¿Qué no piensas ni siquiera alguien que te acompañe en tu vejez? O sea, entonces, para mí, estos comentarios si bien no eran una agresión directa, si era una falta de respeto y de solidaridad hacia lo que Jasmine como mujer representaba y que estaba aportando valor a los equipos. Entonces, si bien tuve que traducir esa agresión en trabajo efectivo, congruencia, empatía, porque si algo que amo es la docencia, pues, es inspirar a chicas y mujeres como ustedes y hacer este speed mentoring, ¿no? Dar este coaching de vida también porque se acercan muchas ahorita a la violencia digital, ¿no? Se ha recibido, yo voy a foros de Cisco, por ejemplo, en donde las mujeres, de repente las tías me mandan a sus sobrinas porque han recibido este tipo de acosos de manera digital y las canalizo de manera efectiva. Entonces, de alguna forma, pues, es un problema grave, ¿no? Yo lo viví de otra forma, pero ¿qué creen? Y hay que saber distinguir estas luchas que queremos tener. Yo tuve aliados, aliados en mi crecimiento y tuve aliados hombres y eso es bien importante porque la persona que más me abrió el camino fue un hombre, el doctor Mauricio Corona, que me dejó al frente de su emprendimiento. Así que, bueno, decirles que hay que aprender a observar, hay que tener esta solidaridad, solidaridad y si se vivió desde antes, ¿qué creen? Se sigue presentando. Tristemente, a veces eso pasa en estos ambientes, sobre todo, que ustedes están desarrollando cosas muy creativas y resuelven problemas. No faltará alguien de otra área que de repente cuestione tu creatividad. No permitas eso. Sé firme de lo que haces, consciente de lo que aportas, defiende, sobre todo, sé muy educada, muy educado. Confirma que tu pasión te va a llegar a hacer lo mejor que puedes hacer y ¿qué crees? Te va a llevar, como somos nosotras, a ser felices en este ámbito en este ámbito de la tecnología. Yo les cuento dos experiencias. La primera que dice Yasmín para mí fue una revelación. Tendría yo, hoy tengo 55, tenía como 40 años, estaba trabajando en PepsiCo y me di cuenta justamente lo que dice Yasmín que las mujeres éramos las que nos hacíamos la vida más complicada. y ese, ¿por qué? Pues porque así se ha construido, es parte del modelo patriarcal donde aprendemos a pelearnos, donde nos enfrentan porque divide y vencerás. Entonces, fue ahí donde yo reagrupé a mis colegas las directoras, las invité a comer y a partir de ahí empezamos a crear esta red que nos permitía a todas ayudarnos porque siempre alguna de nosotros estaba en una sala de juntas donde se tomaba en decisión. Entonces, cuando nos juntamos todas, nos dimos cuenta que podíamos ayudarnos mucho más porque efectivamente las que luego menos nos ayudamos somos las mujeres. Y me pasa también en mi otra faceta de mamá, cuando yo era, mis hijos eran chiquitos, por supuesto que están las mamás que te ayudan, que entienden, que te ayudan a recoger, a traer a tus niños, que ustedes ni se lo imaginan pero es un reto. Y por supuesto están las mamás que, ay, pero tú trabajas. Entonces, ¿quién cuida a tus hijos? Entonces, también es importante encontrarse esos aliados y siempre va a haber personas que quieran ayudar y aceptar la ayuda. Ese sería el primer consejo, apoyarse, encontrar su red de mujeres para que las ayude. Y el otro es, como dicen en inglés, stand up y no permitir ninguna clase de acoso, ¿no? O de groserías o tuve un jefe más o menos recientemente que un día me dijo, órale mamacita. Entonces, me paré delante de todos en la junta y le dije, a mí, no me dices mamacita y no me atrover las luces. Y me salí de la sala de juntas delante de todos. No podemos permitir ni así tantito de eso, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Pararnos y decir, esto no lo voy a permitir, fuerte y claro, no necesito no ser grosero, pero fuerte y claro para que quede claro y la otra, ¿no? Pues rodearnos de un equipo de amigas y de mujeres que nos quieran ayudar y empezar nosotros ayudando a las demás también, ¿no? Me parece importante. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad, ya se nos está acabando el tiempo tenemos que terminar, pero nada más les voy a pedir una idea, un deseo con el que quieran que se queden las asistentes y también ya vi que también hay muchos chicos aliados, muchas gracias por estar aquí. Necesitamos muchos aliados. Un mensaje con el que quieran que se vayan las asistentes. Yo creo que esto que les he ido platicando, primero que no tengan miedo. Yo veo a mis alumnas tan listas, tan preparadas, ¿no? Y a la hora de que tenemos que exponer, ir a un proyecto, luego se hacen un poquito para atrás, no tengan miedo, ¿no? La cosa va a funcionar y si no funciona, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no salga bien, que nos equivoquemos y la mejor forma de aprender es equivocarnos, ¿no? Aprendemos, tenía un jefe que decía yo nunca pierdo, o gano o aprendo, yo creo que así puede ser, no pasa nada, nos equivocamos y le damos al día siguiente y la otra es también de verdad ayúdense, ¿no? Ayúdense desde ahorita, que son chicas, que están en la escuela, ¿no? No estamos compitiendo entre nosotras, nos tenemos que ayudar. Entonces, si ustedes logran encontrar esos espacios con sus compañeras y aprender, ¿no? También este networking con otras personas de otras áreas, todos estos contactos que les han contado ya hacia Adriana que han hecho en la vida, ¿no? Crecer su red no solo con su comunidad cercana, sino ampliarla lo más que se pueda, creo que eso es lo que yo les quisiera recomendar. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Yo, yo lo que les quiero decir es que en mis 20s hice muchos programas de desarrollo personal porque es bien importante conocernos. Por ejemplo, el que decide, como en mi caso, irse por el lado del emprendimiento, a veces es muy rudo porque hay épocas en las que no tienes dinero, todo el mundo te dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Pudiste haber entrado a IBM como yo o a Microsoft como yo que mira cómo me va súper bien? Porque tuve muchos amigos que hicieron carreras corporativas muy exitosas, muy buenas y yo decía, yo creo que sí debería de pasarme de ese lado porque de este lado me veo muy perdedora. Entonces, y entonces te cuestionas, ¿no? A ver si seré buena, ¿soy buena para qué? Y en esos cursos de desarrollo personal, hoy yo soy coach transformacional, entendí que muchos de nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros complejos vienen de nuestra infancia. Entonces, hoy que tengo 55 años, yo les quiero decir que ustedes están jóvenes, punto número uno, terminen su carrera, por favor. Es su carta de presentación al mundo. El que tiene una carrera profesional, por ejemplo, y se quiere dedicar a ser emprendedor, incluso, no es ni siquiera relevante terminar la carrera profesional, es de qué escuela vienes. En Estados Unidos, vienes de Stanford, vienes de Harvard, vienes de la MIT, te dan dinero. Si vienes de cualquier otra universidad, hay que hacer mil cosas para mostrar que vas a verdaderamente hacer tu emprendimiento exitoso. Entonces, punto número uno, terminen su carrera. Si les gusta la fiesta, les gusta el alcohol, les gustan las drogas, les gusta nobear con mil, cuiden no embarazar a nadie. Revera, si pueden, desintoxíquense de eso, porque si realmente quieren tener una vida de realización en plenitud, hay otras formas de hacerlo. Entonces, de verdad, carta de presentación, terminen su carrera, orgullosamente de la Salle, están en el mejor sector tecnológico, trabajo garantizado, hay mil vacantes, se requieren siempre en todos lados, no solo en México, o sea, pueden aspirar a trabajar donde quieran. Eso sería la siguiente, y conozcanse. No hay mejor vestido, que de presentación, que el conocer que quieren. Yo les conté un poquito de cómo mi vida profesional me llevó una otra cosa, pero siempre era porque yo buscaba algo, entiéndanse qué quieren, cómo lo quieren, y esa va a ser la forma que los va a llevar a los lugares de trabajo, a las organizaciones, al grupo de sororidad que requieren, y de partnership, y de lo que sea, para que sean felices. Yo soy una feliz mamá, tengo un hijo de 19 años, mi hijo es músico, pero entiendo que las nuevas generaciones quieren ser felices, ¿no? Yo también, si hubiera habido fila, yo me hubiera formado en la fila de felicidad con bajo esfuerzo. A mí me tocó formarme en la fila de mucho esfuerzo para lograr la felicidad, y creo que sí hay algo de eso todavía. Muchas gracias. Y pues ya, ¿no? Me toca a mí. Yo les quiero comentar dos cosas. Lo primero es, estoy muy de acuerdo en lo que dice Adri, conózcanse, el autoconocimiento nos va a llevar a conocer nuestros límites, nuestras áreas de oportunidad, pero también nuestras fortalezas, y esas fortalezas no solamente que creen, están en tus conocimientos y a tus habilidades, también están en tu actitud. Entonces, recuerden, se tienen que seguir formando, capacitando de manera diaria, de seguir debatiendo, seguir dialogando, estoy o no de acuerdo y por qué. Esto los va a llevar a otros límites de su propio conocimiento. ¿Ok? Primera parte, el conocimiento y las habilidades suman, siempre van a sumar, mis queridos, en todas sus profesiones, certificados, carreras, posgrados, este foro, ¿no? Las certificaciones de DevOps, de ITIL, de Cisco, de las que sean. Pero lo que va a multiplicar es su actitud. Porque ustedes van a recordar a las personas, no por la certificación de DevOps y la última de ITIL 4, lo van a recordar por lo que te hicieron sentir, por lo que te transmitieron, por lo que te inspiraron. Así que sean motivos de inspiración también para las demás y los demás. Que hagamos de un mundo mucho más diverso, sí, porque en la diversidad está la riqueza, ¿no? La diversidad es sentarnos a la mesa, ¿no? La inclusión es tener esa voz. Entonces, hagamos que muchas veces tengamos esa inclusión, ¿no? Y podamos tener más participación en cada vez más proyectos, sean abiertos, cuestionen, síganse preparando y, bueno, tengan empatía, ¿no? Como finalmente, si quieren ser líderes, hay que tener empatía de las otras realidades, de los otros discursos, de las otras profesiones. Es que yo soy de Agile y tú eres más ortodoxo con PMI. No pasa nada. Seamos congruentes desde esos pequeños detalles hasta las cuestiones de liderazgo. Así que los dejo simplemente con una frase que me gusta mucho de Alan Turing, que, bueno, la leo porque luego se me va la onda, de que dice que solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho por hacer. Y yo le sumo que ustedes son ese motor que va a transformar el mundo. Muchas gracias.